Música Hola yo soy Denise y estoy muy contenta de traerles un nuevo video Este es un maquillaje punk rock Y es una colaboración con mi amiga Tamara Howell Pasen a su canal por favor para que chequen su video Y ya saben, acompáñenme a verlo Vamos a comenzar, voy a poner este que es mi primer Este es de la marca TNGO Y lo vamos a poner sobre el rostro Dejamos que la piel absorba Después sigo con la mini cream Música Y después voy a poner mi maquillaje Yo ocupo este que es de la marca Melke Es el número 400 Y lo pongo directamente sobre mi brocha Y lo difumino bien Para sellar voy a tomar un polvo translúcido Y con una brocha para polvos Y voy a tomar una sombra Un tono café Y un pincel angular Y voy a hacer lo que es mi ceja Y para empezar con lo que es nuestro ojo Voy a tomar un primer Este de la marca Melke Y lo voy a poner sobre todo el párpado Y para empezar con el delineado voy a tomar esta que es una sombra en crema Y un pincelito Y un pincelito Y un pincelito Y un pincelito Y con una brochita Aquí con la misma sombra Y aquí estamos así Y voy a tomar este que es una sombra Y es muy pigmentada Y a toquecitos Voy a aplicar Encima De la sombra en crema que puse Para que dure más Y para que no soporte Y después Voy a volver a tomar Mi sombra Y la voy a poner en la línea de las pestañas Inferiores Y alargamos el delineado Después voy a tomar Mi jumbo Lo voy a delinear Y para aplicar los pigmentos voy a poner este Que es un primer Pero también no me sirve como tal Lo voy a poner El párpado Y aplico Y aplico Blitter Y con la misma Sombra Voy a ponerla Esta parte de aquí Para sellar Voy a utilizar estas pestañas postizas Que son un poco dramáticas Y maquillamos Y maquillamos las pestañas De la parte de abajo Ponemos Cremel Voy a hacer Voy a hacer los contornos Voy a tomar este Difumino bien Aplicamos rubor Y por último vamos con las latas Voy a tomar este Que es un crayón Y después voy a tomar este Que es el número 80 De Bissou Bueno y pues esto sería todo Por el maquillaje Espero que les haya gustado No se olviden de pasar al canal De mi amiga Tamara Para que vean su video Y bueno pues si les gustó el video Ya saben denle like Por favor compartanlo Y suscribanse a mi canal Nos vemos pronto Bye Bint duh Cươngentes de fondo Times de fondo Faksi de fondo Y su nombre T Smoke Y su nombre Y su nombre Y su nombre Y su nombre